Give me fuel, give me fire, give me that one, shut his ass De cero a cien, en lo que vos quieras, TN Auto Seguimos en Francia y esta vez salimos a recorrer los showrooms de las principales marcas Y a descubrir autos de ensueño por la calle Además manejamos la nueva generación de un híbrido que en unos meses podría llegar al país TN Autos con Matías Antico Sábado 22 horas Domingo 14.30 por TN